El cristianismo es una fe con garantía de vida. Sin embargo, en vista de que nuestra fe es una idea que confronta al mundo, el pueblo de Dios desde su mismo fundador, desde su origen, desde su fundador mismo, ha sido perseguido. Razón por la cual los cristianos atribulados de los primeros siglos necesitaban entender el sentido espiritual de la victoria. Necesitaban entender el verdadero significado en el reino de Cristo de lo que es tener éxito. Y eso es lo que este pasaje apocalíptico les presenta. Como ya dijimos, en esta ocasión seguiremos un proceso poco distinto. Primero leeremos las porciones de algunos textos, analizaremos brevemente qué significan y luego concluiremos en una enseñanza. Después de las reflexiones anteriores, me refiero de ayer y antier, estas son las enseñanzas. En esta vida y en este mundo solo hay dos formas de vivir, con Cristo o contra Él. No hay términos medios. Somos de Él o somos de la bestia, es lo que dice el Apocalipsis. Este poder o influencia mundana que corrompe. Todo evento, segunda enseñanza, la de ayer, todo evento natural, social o cósmico, tiene su lugar en el plan divino. Podemos glorificar al Señor en medio de cataclismos, tragedias, cambios, sucesos sociales, porque su mano está haciendo su voluntad, aún en medio de esos procesos. Y bueno, leamos ahora dos versículos más y luego concluyamos en una enseñanza. Dice el versículo 10. El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia y su reino se cubrió de tinieblas y mordían de dolor sus lenguas. Explico ahora un juicio exclusivo sobre los poderes malignos. Seguramente para los creyentes de aquella época representaba a la Roma imperial con su religión falsa. No hay duda que esta bestia, para los cristianos del primer siglo, para los cristianos que recibieron el Apocalipsis, esta bestia representaba el imperio que los perseguía. No puede ser de otra manera. Algunos intérpretes el día de hoy interpretan la bestia como algo que está sucediendo ahora mismo. Pero los creyentes de aquella época, ¿dónde iban a sacar esa idea? Que algo que en el futuro ellos interpretaban en ese momento porque era el poder humano que contradecía los valores del reino y que por cierto lo estaba persiguiendo. Para nosotros todo gobierno y poder que se opone a Dios y que influyen los seres humanos alejándolos de la verdad definitivamente es una bestia o es un poder bestial. Y Dios hace juicio certero y ejerce su poder sobre este mal y sobre los representantes del mal. Versículo 11 dice Y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras y no se arrepintieron de sus obras. Perdón, es la segunda vez que leemos esta declaración. Es la segunda vez que leemos esta declaración que no se arrepintieron de sus obras. Oiga, ni aún en medio del juicio de Dios. Otra vez la peor de las actitudes, la deliberada y consciente indisposición para reconocer el pecado y dejarlo. Como nos hemos propuesto en este nuevo proceso de estudio, concluyamos con la enseñanza que podemos encontrar. Y es una muy triste, es una enseñanza muy triste que para encontrarle aplicación a nuestra vida, algo positivo, está complicado, pero bueno, yo tengo alguna idea que compartirles. Pero esta es la verdad que está inmersa en esta porción del pasaje. Algunos seres humanos no se arrepentirán ni estando en las mismas puertas del infierno. Hay gente que piensa que cuando Cristo venga o cuando sea el fin del mundo y el juicio final, que aún los ateos y los malvados y los perversos que allá al ser condenados van a estar arrepentidos, pero que va a ser demasiado tarde para que se arrepientan. Te les tengo noticias, ni siquiera van a estar arrepentidos. No, ni siquiera eso. El texto lo dice y blasfemaron contra Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras y no se arrepintieron de sus obras. O sea, estaban experimentando el juicio de Dios y ni aún así se arrepintieron. Esto nos dice que hay algunos seres humanos que no se arrepentirán ni estando en las mismas puertas del infierno. La maldad humana es un asunto tan grave que ni el dolor más intenso la somete. Esta verdad se relaciona con aquella vez en la que el Señor habló del pecado imperdonable. Leamos, dice así Mateo 12, 31 y 32. Por tanto os digo, todo pecado, blasfemia, será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu Santo no le será perdonada. A cualquiera que digiere alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero al que hablare contra el Espíritu Santo no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Mateo 12, 31 al 32. La idea es muy clara. Con el pecado imperdonable se está refiriendo a esa actitud de los fariseos que consiste en el rechazo deliberado, voluntario, consciente e irreversible de la gracia salvadora de Cristo. Es decir, rechazaron a Jesús en forma contundente. Nadie los obligó. Lo hicieron en pleno ejercicio de su libre albedrío. Lo hicieron sabiendo la verdad. Ellos sabían que Jesús era el Mesías. O sea, no es que ignoraban. No, no, no. Eran conscientes de que Jesús era el Mesías. Sin embargo, lo rechazaron porque no les convenía para sus intereses y lo rechazaron como una acción irrevocable. O sea, lo rechazaron para siempre. Y eso les condenó. Por eso se llama el pecado imperdonable. Es imperdonable, además, porque es la única forma de ser perdonado, recibir la gracia de Dios. Y si alguien la rechaza, pues no puede ser perdonado. Porque la única manera de ser perdonado de cualquier pecado, y que somos pecadores los seres humanos, es aceptando la gracia salvadora de Jesús. Usted rechaza la gracia salvadora de Jesús, pues está condenado. Ya no tiene perdón. ¿Por qué? Porque la única manera de perdonarlo es que la acepte. Y se le llama blasfemia contra el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es la persona de Dios que llama a nuestro corazón para convencernos de pecado y para que nos arrepintamos, para invitarnos a recibir a Cristo. Es el Espíritu Santo quien hace esto. Al rechazarle, hemos blasfemado contra el Espíritu Santo. Cabe notar que este es el pecado más atroz. Y es el único pecado imperdonable que Jesús dijo. No se perdonará en esta vida ni en la venidera. Ahora, muchas personas lo confunden. Porque cuando Jesús dijo de este pecado imperdonable, había echado fuera demonios. Y los religiosos de aquella época lo acusaron de que él echaba demonios por Belsebú, por el mal, por el diablo. Y algunas personas creen que ese es el pecado imperdonable. Decir que algo que es de Dios es del diablo. Pero estaban hablando mal de Jesús cuando dijeron eso. Tú echas fuera demonios por Belsebú. Estaban hablando mal de Jesús. Y Jesús dijo clarísimo, se lo leo otra vez. A cualquiera que dijera alguna palabra contra el Hijo del Hombre, o sea, contra él, le será perdonado. O sea, eso de haber dicho, tú echaste fuera demonios por Belsebú, eso Dios lo puede perdonar. Eso sí lo puede perdonar Dios. Cuando una persona dice, perdón, estoy equivocado, me arrepiento, lo puede perdonar. Así es que ese no es el pecado imperdonable. Acusar a alguien que está haciendo algo espiritualmente, hablando bueno y acusarlo de que es malo. No, lo que está diciendo Jesús en esa ocasión que habló del pecado imperdonable es de lo siguiente. Ellos, esos que estaban acusando a Jesús de que él echaba fuera demonios por el diablo, ellos estaban cometiendo el pecado imperdonable porque en sus corazones estaban rechazando la gracia salvadora de Jesús, a pesar de que eran conscientes de que él era el Mesías. Ellos sabían que Jesús no echaba fuera demonios por Belsebú. Sabían que no era así. Lo estaban acusando en una acción deliberada de rechazo de la gracia salvadora que el Espíritu Santo estaba trayendo a sus corazones y ellos rechazaron la obra del Espíritu Santo en su vida. Por eso llamó al pecado imperdonable, perdón, definimos al pecado imperdonable de esta manera. Es el rechazo deliberado, voluntario, consciente e irreversible de la gracia salvadora de Cristo. Es decir, rechazaron a Jesús en forma contundente. Nadie los obligó, lo rechazaron de forma irrevocable. Se llama blasfemia, insisto, porque es el Espíritu Santo el encargado, la persona de Dios que llama a nuestro corazón. Al rechazarle, blasfemaron y se condenaron para siempre. Pero buenas noticias, no se preocupe, buenas noticias. Si usted ya recibió a Cristo, si usted ha nacido de nuevo, usted no puede cometer el pecado imperdonable jamás. Porque usted ya no rechazó a Jesús, no rechazó la obra del Espíritu Santo en su vida. Usted ya no cometió ese pecado, olvídese, no se preocupe. Hay gente que piensa que los cristianos pueden cometer el pecado imperdonable. Es absurdo eso. Es un pecado que comete un inconverso. Sin embargo, no es un pecado del ignorante, del que no sabe nada, del que le hablamos. Y dice, ¿qué? ¿De qué me están hablando? No, no. Este es un pecado que comete el religioso, que comete el que sí va a la iglesia, el que sí conoce la Biblia, el que sí sabe que Jesús es la verdad. Y a pesar de eso, y a pesar de hecho de eso, por su misma religiosidad, por su orgullo, por creer que el que puede ser salvo por su inteligencia, por su capacidad, por sus reflexiones, por sus obras, rechaza la gracia salvadora de Jesús. Y ahí sí está el pecado imperdonable. Porque es una acción deliberada, consciente, irreversible. Sin embargo, el Apocalipsis nos habla de este pecado y nos hace ver que quien lo comete no se arrepentirá ni en este mundo, ni en el otro, ni ahora, ni ante la misma condenación eterna. Aquí vemos a hombres renegando, blasfemando contra Dios, dice el Apocalipsis, y no arrepintiéndose en el mismo dolor del juicio. Esto nos habla de lo importante que es conocer al Señor y entregarle la vida. Esto nos habla de lo serio que es la lucha de la iglesia contra el enemigo y contra los aliados del enemigo. Porque sí, la iglesia tiene enemigos, el reino de Cristo tiene enemigos, y no solamente son los ateos y los gobiernos corruptos que persiguen la fe y los gobiernos corruptos que hacen leyes en contra de los valores de la fe. No solo ahí están los enemigos, también están los enemigos, ¿saben dónde? En aquellos que sí vienen a la iglesia, pero dan mal testimonio de la fe, porque no han nacido de nuevo. Y en aquellos que anduvieron en la iglesia, en las filas de la iglesia, pero se fueron de nosotros, dice el apóstol Juan, se fueron de nosotros, porque no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, estarían con nosotros. Gente que se dedica a blasfemar contra el reino, a hablar mal de la iglesia, a hablar mal de los creyentes de la iglesia, muy especialmente de los líderes. Uy, yo sé lo que es eso. Son aliados del mal. Son aliados del mal. Esto habla de lo serio importante que es conocer a Cristo y entregarle la vida, y habla de lo serio importante que es la lucha contra el enemigo y contra los aliados del enemigo. Y también esto nos habla de lo trascendente que es una decisión de entrega o falta de ella. Si usted no se ha entregado a Cristo, ¿qué espera? Hágalo ahora. Si está escuchando este mensaje, es porque el Espíritu Santo lo ha movido, ha movido su corazón y su mente para que usted escuche. Pues, pues, tómale la palabra al Espíritu Santo, crea en Jesucristo, entréguele su vida y camine con Él. Entregámosle nuestra vida al Señor ahora mismo. Espero que eso sea útil para usted. Déjeme orar. Señor Santo, pongo en tus manos a mis hermanos y hermanas y te pido que si hay alguna persona, algún hombre, una mujer, quien sea, de la edad que sea, que no te conoce todavía, que no te ha entregado la vida, te pido, Señor, que ahí en su lugar donde está, casa, oficina, yo qué sé, tú le hables y si está tomando la decisión de entregarte la vida, por favor, Señor, entre en su vida y perdónale, sálvale, transformale, bendícele, te lo pido en Cristo Jesús. Amén. Espero que esto sea útil para usted y me encantaría encontrarle el día de mañana. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal!